¿Cómo van ahí atrás? ¡Avecemos lo que podemos! Ustedes conduzcan, hay que llegar a la base por ese núcleo. Creí que no llegarían, solo uno debe entrar a la base y después será sellada. ¿Qué hay ahí dentro? No tengo permitido mencionarlo, pero es el escopete que está ahí atrás. Mientras tanto, sus audistinos van a apoyar a esta ciudad infestada de Covenants. Hay un vehículo con el núcleo preparado para salir, de ahí en la sala de vehículos. Entendido. ¡Ahorita sea vos! ¡Lo escupamos! ¡Ven adelante! ¡Nuestras ondas están cayendo! ¡Bracotirador! ¡Está en el techo del edificio! Déstamelo a mí. Ronda esta cabe, por supuesto que me invitarás a la ronda en el bar. El que consiga menos bajas las paga. Creo que ese ha sido el más difícil hasta ahora. Le queda poco combustible a ese escorpión. Úsenlo y hagan que valga la pena. Háganlo rápido, se acercan. Estoy por salir. Llegué a la sala de vehículos. Este lugar está infestado de parásitos. ¡No, no, no! ¡No, no! Cumo cities. ¡No! Subban, nos vamos de aquí.